Otra de las medidas adoptadas ha sido la de permitir la celebración de exámenes presenciales pertenecientes a los procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía, con un máximo de 350 opositores por sede y la prohibición de vender alcohol a partir de las seis de la tarde, como medida de lucha contra el alcoholismo y en prevención del correcto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias vigentes en la lucha contra la pandemia. En cuanto a las residencias de mayores, se restablecerán de nuevo las salidas y visitas en estos centros siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de la vacuna y deberán mantenerse las medidas de protección y prevención de la Orden de 4 de diciembre de 2020. Asimismo, se restringirán las salidas y visitas en el caso de un nivel de alerta 4, grado 2 del municipio. Moreno ha subrayado que los parámetros de incidencia se mantienen igual, afectando aquellas localidades en función de si superan la tasa de 500 o 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. La primera de ellas es reducir de 14 a 7 días el periodo de vigencia de las medidas en materia de movilidad y de actividad no esencial. Así, las medidas de cierre y apertura entrarán en vigor cada sábado. Queremos ser, en ese sentido, más operativos y más prácticos para que los ciudadanos también puedan preparar, puedan planificar, especialmente aquellos que tienen actividades, en qué situación se encuentra, especialmente el fin de semana. Lo que no cambia son los parámetros de incidencia que afectan a las localidades en función de que supere los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes o los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Eso sigue exactamente igual, que son los parámetros que hasta ahora hemos venido trabajando. No nos podemos relajar. Sería probablemente el mayor de los errores que cometiéramos si hiciéramos eso. Del mismo modo, se mantienen otras medidas que ya estaban vigentes, como son el toque de queda entre las 10 y las 6 de la mañana, la restricción perimetral de toda la comunidad autónoma, la restricción perimetral entre provincias, el límite de cuatro personas en todo tipo de reuniones y grupos, incluido la hostelería y el cierre de actividad comercial, negocios y hostelería a las 6 de la tarde. El presidente andaluz ha afirmado que existe estos días una cierta tendencia a mejorar en esta tercera ola que estamos atravesando de la COVID-19, aunque ha insistido en pedir cautela y responsabilidad a los andaluces para superar la situación que estamos atravesando.